Recargado en el corral de piedra Amoroso te estaré esperando No me importa que la lluvia caiga y que me esté mojando, yo te esperaré No me importa que la lluvia caiga y que me esté mojando, yo te esperaré El corral de piedra nos protegerá, lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor de seguir cubriendo siempre nuestro amor Haz que sales con rumbo a la tienda Que se encuentra lejos de tu casa De este modo, desde adónde espere cuando vea que salgas yo te llamaré De este modo, desde adónde espere cuando vea que salgas yo te llamaré El corral de piedra nos protegerá, lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor de seguir cubriendo siempre nuestro amor El corral de piedra nos protegerá, lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos protegerá, lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor de seguir cubriendo siempre nuestro amor El corral de piedra nos protegerá, lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos protegerá, lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos protegerá, lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos protegerá, lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos protegerá, lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos protegerá, lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos protegerá, lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos protegerá, lo que platiquemos nadie lo sabrá